Yo le dije a Tomasa, yo le dije a Tomasa que moliera el maíz Para que me preparara, para que me preparara un buen plazo de berin Ella me dijo que no, que eso no le gustaba, que si lo quería comer yo mismo lo preparara Después que lo preparé, después que lo preparé, yo la sorprendí